Las comisiones temáticas de Administración y la de Independientes culminaron ante la Mesa Plenaria para el Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social, la sustentación de sus propuestas que servirán de insumos para hacer posibles reformas a la Ley 51 de la Caja de Seguro Social, que data del año 2005. El total de propuestas trabajadas por la Comisión Temática Independiente son 37, de las cuales 5 fueron acuerdos consensuados, 16 no hubo consenso, se están presentando 5 articulados con observaciones para que la Mesa Plenaria los considere también y estamos presentando los 11 artículos que discutimos sobre la plataforma Ágora que tienen que ver con el tema de Independiente. La Mesa Temática hizo un gran trabajo, se logró 139 propuestas que fueron presentadas, se dividió la mesa en tres grandes bloques que analizaron cada uno de los aspectos, las necesidades de hacer ajustes o cambios, los cuales fueron presentados, fueron votados y obtuvieron las votaciones necesarias, algunas de ellas, de tal manera que es un aporte a la nueva visión de la administración de la Caja de Seguro Social.